hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión traemos un diseño chicos muy muy bonito y muy de temporada muy de tendencia en instagram en todas las redes sociales este tipo de diseño está muy muy a la moda vamos a estar haciendo la técnica de hombre y también la técnica de navaja pero en esta ocasión lo vamos a hacer con el puro pincel va a ser como técnica fileteado más bien vamos a estar haciendo la aplicación de este color que es un color cover de la marca de guapíxima disculpen ahí que como ustedes pueden observar el acrílico se me estaba chorreando hacia los lados porque la verdad la temperatura en el local donde yo las estaba haciendo las estaba realizando no es era muy buena era muy frío entonces pues el acrílico tiende a ponerse más líquido o más aguadito al momento de que no está en una zona templada aquí estuve batallando un poco chicas y chicos pero al final lo que yo quería hacer lo logré al final al final el diseño quedó lo más bonito posible que lo pude hacer la verdad si me gustó lo que es el resultado final aquí en el vídeo en el posible aquí en el vídeo no se ve realmente lo que son los colores intensos chicos pero en vida real se ven preciosos y bueno aquí lo que estamos haciendo es haciendo la técnica de fileteado como pueden ustedes observar me voy llevando lo que es el acrílico de color cover hacia un lateral solamente hacia punta pero con el mismo pincel voy quitando el exceso que no quiero que quede dejando esa línea pues un poquito mucho más marcada no así como la técnica de navaja esta es una manera muy 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 fácil de hacer lo que son estas técnicas estos trabajos cuando tú no tienes la herramienta para hacerlas pues con el mismo pincel antes de que tu acrílico te seque o que tu acrílico te vaya a sacar muy rápido pues ve haciendo el fileteado vamos a estar haciéndolo de esta manera limpiando muy bien los laterales para evitar dejar pues residuo de acrílico entre la piel y después aquí venimos con otra perla mediana en el área de cutícula esta la voy llevando hacia área de cutícula la voy difuminando y con la punta del pincel chicas y chicos la voy sellando a la vez con el cuerpo voy jalando o arrastrando o difuminando como ustedes le quieran decir hacia la área de puntita donde donde yo quiero el acrílico aquí ustedes pueden observar que yo estoy retirando lo que es el exceso de acrílico que llegó a tocar piel y después ya en el área donde no quedó nada vamos a estar aplicando este color verde que es un color verde limón de la marca de organismo vamos a hacerlo aplicando lo vamos a estar difuminando y vamos a estar tratando de dejarlo más derechito lo que es la línea que quisimos hacer de lo que es la técnica de navaja aquí con el pincel solamente limpio donde se llegó a subir al cover voy a aplanando perfectamente bien a plano difumino voy dejando lo que es la punta muy 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 bien este llena de acrílico rellenando los espacios y bueno así es como quedó esa uña aquí en la siguiente uña chicas vamos a estar haciendo la técnica de reversa la técnica de reversa la vamos a estar haciendo desde el área pues de media de media uña como en el área de peralte aquí voy a seguir lo que es el área de cutícula recuerden que esto es muy importante ir sellando las perlas de acrílico que vamos aplicando y más aún si son las si son las del área de cutícula aquí lo que voy a hacer es la técnica de reversa como les dije anteriormente aquí voy limpiando lo que son los residuos de acrílico ustedes pueden observar como ello con la punta del pincel voy jalando lo que es el acrílico que se me va escurriendo al área de piel vamos a ir presionando la como les puedo contar o como les puedo decir o les puedo contar o ya les dije más bien no me supe explicar así perfectamente bien que con el tiempo de frío o este si tu temperatura no está una temperatura ambiente en el local donde estás trabajando lo que es el acrílico vas a estar batallando así como lo estoy haciendo yo aquí en este vídeo pero la verdad con paciencia se puede lograr el resultado que quieres a mí la verdad me gustó bastante y a la persona que le puse las uñitas también le encantó aquí estuvimos aplicando la primer perla rellenamos el área de tensión de un solo lado y aquí a continuación vamos a estar rellenando la siguiente área de tensión vamos a estar subiéndola muy bien al ancla de tensión vamos a estar quitando el residuo que sobra el sobrante vamos a estar presionando para no para evitar perder la punta que es una punta coffin y vamos a estar limpiando el área de sonrisa para que el vídeo posee vea el vídeo para que el diseño se vea limpio ustedes pueden observar ahí cómo es que se quedó y aquí a continuación vamos a estar haciendo la misma técnica a no aquí a continuación discúlpenme vamos a estar haciendo la técnica de hombre estas uñas acrílicas pues llevan dos técnicas la llevan tres técnicas de hecho lo que es la técnica de navaja la técnica del hombre y la técnica de reversa vamos a estar aplicando lo que es el color verde limón en esta zona en la punta y casi llegando lo que es a media uña natural vamos a presionarlo perfectamente y vamos a estar este difuminando lo hacia área de punta y después de esto vamos a empezar a aplicar lo que es el color cover de área de cutícula hacia punta chicas recuerden que pues el colorcito para hacer la técnica del hombre lo tenemos que difuminar así es hay que difuminarlo perfectamente bien y pues que nuestro trabajo nos quede lo más hermoso posible para que nuestras clientas vuelvan chicas para que nuestras clientas se vayan a gusto conforme con su diseño con su trabajo y así puedan ellas mismas recomendar las a ustedes vamos a estar aplicando la pequeña perla del cover vamos a estar la dejamos que se auto nivelara ahora vengo con el pincel y voy llevando la hacia área cutícula y a la misma vez voy difuminando hacia área de punta esto es para que se forme la técnica del hombre como pueden observar ustedes el color verde limón no se pierde totalmente pero si se queda como difuminado entre los dos tonos así es como lo como lo estuve haciendo lo soy lo estuve fabricando lo que es este diseño vamos a dejarlo muy bien ahí aquí estaba encapsulando chicas no me percaté que no estaba limán no estaba grabando la primera perlita las primeras dos perlitas perdón aquí ya solamente lo que estoy haciendo es acomodar el acrílico cristalino como les dije y aquí ahora sí les voy a mostrar lo que es la aplicación del encapsulado desde principio a fin vamos a estar aplicando la primera perla en el área de peralte difuminamos muy bien seguíamos con punta de pincel la primera perla pero difuminamos a la vez muy bien para dejar ese acrílico uniforme y que no se nos hagan bolitas o no nos queden huecos después de eso voy a aplicar una perla más grande en el área de cutícula la voy llevando la voy sellando a la misma vez voy a difuminar perfectamente recuerden que la difuminada es con el cuerpo chicas no es con la punta del pincel estoy utilizando un pincel número 12 believe es de la marca believe un número 12 colisky 100% natural está súper bonito estas limas son dna es una lima 100 100 con la que voy a desbastar lo que son faldones laterales y punta y después voy a venir a darle limado final con la punta carvail que es de grano medio en punta de seguridad ahorita más adelante lo van a estar viendo ustedes aquí estoy limando perfectamente recuerden que los los vídeos pues van un poco adelantados porque pues se me hacen muy largo chicas aquí con la punta carvail de seguridad yo no tengo miedo a acercarme bien al área de cutícula y limarla perfectamente y desgastar el acrílico donde se tenga que desgastar recuerden darle parejito chicas para que no dejen un hueco en un lado y otro más o sea un lado más alto y el otro lado más bajo así ustedes se pueden asegurar de que su trabajo les va a quedar 100% bien limadito y recuerden también que debemos de pulir chicas siempre hay que pulir vamos a estar limando los laterales quitándoles un poquito de residuo que les había quedado ahí de ambos laterales de ambos faldones punta y una poquita más de limada en área de superficie ahí así es como quedó la limada con la lima con la con el drill y con la lima 100 y aquí venimos con el buffer recuerden que el buffer chicas tiene dos lados un lado es más áspero que el otro entonces con el primer lado que es más áspero vamos a quitar rayas muy marcadas y ya con el segundo que es más finito comenzamos a dar finalizado nuestro pulido ya una vez de eso limpiamos acudimos aquí voy a rociar alcohol para terminar de limpiar muy bien los residuos de lo que es el acrílico los polvitos y todo eso para que ustedes vayan viendo cómo es que vamos a empezar a decorar vamos a decorar con un liner con una pintura acrílica vamos a estar haciendo algunos trazos algunas líneas es muy fácil muy sencillo solamente aquí en esta uña del dedo pulgar vamos a marcar muy bien lo que es la división de el acrílico cover con la división de el acrílico limón vamos a estar haciendo aquí una unas líneas muy chistosas aquí en esta uña que es la donde hicimos la técnica del hombre perdón donde hicimos la técnica del hombre solamente vamos a hacer estas líneas como pueden ustedes observar con cualquier tipo de líneas que nosotros hagamos este los diseños se van a ver bonitos chicas es lo que importa solamente un tipo un pequeño detalle que ustedes pongan en sus uñas acrílicas o en las de las clientas van a lucir van a lucir porque van a lucir aquí de igual manera en el dedo meñique estamos dividiendo lo que son los tonos y aquí ya vamos a estar aplicando lo que es el gel vamos a estar aplicándolo desde área cutícula perfectamente sellando laterales faldones y punta vamos a sellarlo perfectamente bien y vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos después de eso chicas yo les traigo el resultado final recuerden chicas que este canal pues también lo tenemos que hacer crecer como estaba crecido el canal de divo neos en este canal posee amaneos ar de zinc pero pues espero que les guste el canal espero que que lo vayan compartiendo con sus amistades en sus redes sociales los vídeos que les gusten pues compartan los delen un like para que youtube me empiece a posicionar otra vez igual que como lo hacía con el otro canal recuerden que voy empezando otra vez hagan de cuenta que desde cero chicas así que por favor ayúdenme con eso hay que compartirlo hay que dejarle un su reacción si te gusta el vídeo deja su deja tu reacción chicas recuerden que este es un trabajo para mí este y yo les tengo compartir con mucho gusto pues mis conocimientos y mis diseños que yo yo voy haciendo y pues bueno aquí ya voy a dar finalizado con este top gel en esta uña y es el resultado final chicas vean qué bonitas se ven ya con el brillo puesto la verdad las uñas me encantaron están muy 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 bonitas la verdad están preciosas las uñas espero que también no se les haya gustado este tipo de uñas vamos a estar viendo pues más seguido aquí en el canal todo el set completo toda la mano completa para que ustedes vean cómo va quedando y sin nada más que decir me despido soy su amigo di bonas y nos vemos el próximo vídeo chaito vale